6 y 56 minutos, vamos a empezar el análisis de los distintos temas planteados y les contamos que el Ecuador y Chile anuncian que negociarán un acuerdo comercial con el que se buscará proteger e incentivar las inversiones. En el quinto Consejo Interministerial Binacional realizado este jueves, además se lograron más de 100 compromisos de beneficio mutuo. Las relaciones entre Ecuador y Chile están en su mejor momento, al punto que es necesario un acuerdo comercial, afirmó el presidente Sebastián Piñera. Y tener por fin un tratado de libre comercio entre ambos países, donde esperamos incorporar los acuerdos en materia de evitar la doble tributación, protección de inversión. En el encuentro presidencial desarrollado en el Palacio de la Moneda, además insistió en la necesidad de que el Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico como miembro pleno. Es que la integración es fundamental, afirmó el manatario chileno, y que por ello confía en el trabajo que realizará ProSur, diferenciándose de lo que fue Unasur. Queremos que ProSur sea un organismo dinámico, flexible, eficaz y que no se deje ahogar, ni por el exceso de ideología, ni por el exceso de burocracia. Justamente en el ámbito de la integración, en este encuentro bilateral se anunció un plan de trabajo energético conjunto entre Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Así que vamos a poder unir fuerzas, igual como ustedes son una potencia de hidroelectricidad, Chile es una potencia de las energías limpias y renovables del sol, del viento. Es que en el quinto consejo interministerial se firmaron 21 acuerdos y 5 planes de trabajo, además de alcanzarse no menos de 100 compromisos. Serán evaluados de manera permanente para que ojalá en el próximo gabinete binacional que será en Ecuador, tengamos la presencia de todos ustedes para comprobar que ojalá se hayan cumplido en su totalidad. Previo a la reunión entre los gabinetes de Chile y Ecuador, Lenín Moreno colocó una ofrenda floral en el monumento a Bernardo O'Higgins y José de San Martín, próceres de la independencia chilena. Nuestro invitado es Diego Pérez, analista internacional, catedrático universitario, quien nos va a ampliar un poco más lo que se ha planteado ya en esta reunión interministerial binacional entre Ecuador y Chile. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, vemos el tema más destacado, esta intención de concretar por fin un acuerdo de libre comercio, a pesar de que actualmente existe un tratado de cooperación bilateral. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, buenos días, Sofía, a todos. Me parece a mí que un tratado de libre comercio con Chile principalmente favorece la llegada de inversiones al país, ¿no? Si bien es cierto, este convenio que existe ahora, que es un convenio que me parece data del año 95, relata ya una larga intención y una amplísima relación de cooperación entre Ecuador y Chile, porque cubre alrededor del 96% de los productos que intercambian. Sin embargo, un tratado de libre comercio favorecerá principalmente la llegada de inversiones, ¿no? Y justamente en esta cita, en esta cita binacional, se han buscado una serie de espacios de cooperación, sobre todo en los temas vinculados a la inversión minera, a la inversión petrolera, y alrededor de estos temas me parece que la inversión más fuerte es la que puede venir para el Ecuador. Estamos revisando la ficha de la balanza comercial de Ecuador y Chile y vemos que es negativa, es decir, hay más importaciones que exportaciones. En este sentido, ¿cuánto nos beneficiará un tratado de libre comercio? Bueno, este es siempre uno de los temas de discusión alrededor de los tratados de libre comercio. ¿Cuánto beneficia a las partes? Y aquí me parece que es importante el empuje que el Ecuador pueda dar a la llegada de inversiones, ¿no? Justamente esto es lo que facilita el tratado de libre comercio. Y la llegada de inversiones por esa vía, me parece que se van a facilitar, porque por un lado se tienden a descomplicar los requisitos, pero por otro lado se genera un clima favorable para el asentamiento y la llegada de esas inversiones. Y luego, con nexo a esto, hay un amplísimo espacio alrededor de los servicios que van sumando a ese intercambio comercial. La economía de Chile, y eso hay que tener en mente, es una economía principalmente enfocada en los servicios, ¿no? Y por vía de este tratado, en realidad como consecuencia de esta cita, hay una serie de acuerdos con nexos como el reconocimiento automático de títulos y demás que facilitarían el intercambio de servicios justamente entre los dos países. Ecuador necesita aprender de Chile en este tema de la minería, tomando en cuenta que se está apostando ya como uno de los sectores estratégicos en los cuales se van a abrir inversiones y se piensa que podría complementar al tema petrolero. Sí, totalmente. Chile tiene una economía principalmente minera. El centro de la economía chilena en términos de explotación de recursos naturales es la minería, la minería del cobre principalmente, y hay una larga experiencia, pero además hay un empresariado potente en esos temas. Así es que la relación del Ecuador con Chile en los temas de minería va a ser, me parece a mí, central para el intercambio de experiencias, para el intercambio de tecnologías, que no es un tema menor, y alrededor de esto, obviamente, dado el giro que el Ecuador está dando, la exploración que el Ecuador está comenzando a hacer en los temas mineros, recuperar ese conocimiento y esas capacidades sin duda nos beneficiarán. ¿Cómo se puede pensar también esta economía conectada entre Ecuador y Chile cuando Ecuador, pues los productos que más exporta según esta ficha son la banana, también tenemos piñas frescas, piñas secas, placas, láminas de prolipropileno metalizada de hasta 25 micrones de espesor, digamos, conservas de atún, de leta amarilla, de agua y sal, es decir, son estos productos que son los que nos caracterizan a nuestro país. ¿Qué otras opciones hay para que no se quede solamente en estos productos que ya históricamente han sido los que han destacado a Ecuador? Bueno, me parece que alrededor de un tratado de esta naturaleza, uno de los retos principales es para la industria local, y ahí yo creo que el Ecuador tiene que combatir esta larga tradición de ser un exportador de productos primarios. Me parece a mí que es interesante ahí la oportunidad que surge para que el Ecuador pueda sofisticar su industria y buscar otros nichos de mercado, es decir, quizás procesar la piña de alguna manera o cualquiera de los productos que sea que estamos exportando, procesarlos y tratar de sofisticarlos para que el intercambio comercial sea más beneficioso. Uno de los problemas justamente que hay con los tratados de libre comercio es que se pone mucha presión sobre industrias primarias, porque básicamente son las que tienen un menor valor comparado, pero generan también la oportunidad por la vía de inversiones, por la vía de la posibilidad de constituir empresas de economía binacional y demás, es una de las opciones que van surgiendo ahí. Y yo creo que es más bien, queda el reto en el espacio de la empresariedad ecuatoriana, del gobierno sin duda, para generar los incentivos necesarios para que estas industrias florezcan y por el lado de las industrias, que estas industrias encuentren esos nichos de mercado diferenciado que nos permitan superar justamente las condiciones de Estado. ¿Qué más se puede aprender de Chile, del modelo económico chileno, ya que ha sido uno de los más destacados de la economía latinoamericana? Bueno, creo que hay aprendizajes mutuos allí, es decir, el Ecuador puede aprender de Chile la estabilidad fiscal, me parece que uno de los temas importantes ha sido la construcción de la institucionalidad chilena alrededor de la economía, y esta apertura hacia el mundo. Chile tiene más de 50 tratados de libre comercio con diversos países, tratados bilaterales de comercio. Pero creo que del otro lado, Chile tiene y adolece de grandes brechas sociales que más bien en el caso del Ecuador han sido atendidas muy vehementemente. Y yo creo que ese es un costado importante en esas relaciones, es que la intención es del mutuo aprendizaje. Pero creo que dejando un poco de lado el idealismo, esta es una relación que se va a centrar sobre todo en lo comercial, en el intercambio comercial, más allá de los otros espacios de relación que hay. Es decir, cuando veíamos justamente la noticia, se ve al ministro de Defensa en primer lugar, porque el Ecuador tiene una relación muy cercana de cooperación con el ejército chileno. Y esta es una relación histórica desde el momento de la independencia. Y yo creo que este es uno de los espacios más importantes también para el Ecuador en términos de intercambio, el intercambio de experiencias con las instituciones de seguridad, con las instituciones de defensa. Se ha hablado mucho de ciberseguridad en esta reunión y también en términos de transparencia. ¿Qué podemos aprender en lucha contra la corrupción? Bueno, en términos de seguridad, efectivamente, como decía, hay una larga tradición de cooperación con el intercambio de experiencias, el intercambio de oficiales de las Fuerzas Armadas de los dos países. Y luego, el acceso tecnológico que ha tenido Chile, o el desarrollo tecnológico que ha tenido Chile, le ha permitido incursionar al campo de la ciberdefensa, que es uno de los campos que en el Ecuador están todavía en un proceso quizás más primario de desarrollo. Luego, los intercambios que se pueden encontrar en términos de lucha contra la corrupción son interesantes, sobre todo si es que uno se remite a la historia de la institucionalidad chilena, que tiende a ser bastante fuerte, bastante normada y bastante estructurada. Y en ese sentido han habido avances importantes en cuanto a la lucha contra la corrupción. Allí yo creo que los elementos fundamentales vienen del lado del intercambio de experiencias. Es importante también mencionar que el presidente Piñera habló de lo que constituye la Alianza del Pacífico y un anhelo en este momento de Ecuador de ser miembro pleno de este organismo. ¿Cuánto puede aportar Chile para que Ecuador dé ese paso? Bueno, la posibilidad de que el Ecuador se vincule o no a la Alianza del Pacífico recibe finalmente en la voluntad de nuestro gobierno, por un lado, y obviamente en la voluntad de los países que forman la Alianza del Pacífico en este momento. Tener el auspicio de Chile es interesante, creo que es positivo, pero yo creo que nuestra estrategia de política exterior no se debe restringir exclusivamente a la Alianza del Pacífico, que es una alianza principalmente comercial, hay que tener en cuenta esto. Luego la segunda línea de anuncios del presidente Piñera venía justamente alrededor del aporte que puede existir con ProSur. Así es. Y ahí yo tengo una nota discordante quizás con esa perspectiva, porque me parece que ProSur lo único que hace es engrosar la larga lista de organismos internacionales, regionales fallidos. Me parecería a mí que ahí hubiera sido quizás más interesante tratar de revivir una Sur sobre la base de una institucionalidad que ya existía, pero bueno. Pero no hay un deseo de revivir una Sur porque de alguna manera está marcado con el sello ideológico que ha cambiado ya en esta época actual en América Latina. Sí, sí, sin duda las instituciones cargan con su historia siempre. Y en el caso de una Sur tenía una historia por detrás quizás bastante fuerte y bastante pesada. Pero la intención de crear ProSur en términos del presidente Piñera como una organización desideologizada me parece que es, por lo menos no decir la totalidad de la situación. Una organización internacional es en esencia una organización política. por lo tanto ideológica. Y en este caso me parece que constituir un organismo internacional adicional a esta compleja maraña de organismos que tenemos. Tenemos por lo menos a la ITCAN, MERCOSUR, Alianza del Pacífico, ProSur, etc. Y todos estos van a tener o vamos a encontrar que tienen niveles muy bajos de capacidad de operación. ¿No le ve futuro a ProSur? Honestamente no. Honestamente no. Porque me parece que no tiene objetivos demasiado claros en términos de la cooperación que se busca en la relación regional. Pero de todas maneras creo que hay varios retos regionales que tienen que ser atendidos desde alguna instancia. Si no es desde la instancia de ProSur, desde estos espacios de cooperación binacional, en fin, ¿no? Y ahí yo pensaría en temas de migración. Digo, hay un fenómeno migratorio masivo de venezolanos que están esparciados a lo largo de la región y que necesitan por lo menos tener respuestas estandarizadas por parte de los gobiernos. Que haya una estandarización de documentos de viaje. Hay amenazas a la seguridad regional que tienen que ser atendidas. Narcotráfico, crimen organizado y demás. Y entonces creo que son necesarias estas instancias de coordinación. Precisamente en el tema que usted ha mencionado, esta migración venezolana que ha puesto en alerta a los gobiernos de los países latinoamericanos receptores de ciudadanos venezolanos que están en esta situación de crisis y buscando refugio prácticamente. ¿Cómo afrontarlo de manera conjunta entre los países latinoamericanos? Chile tiene una posición, ha recibido a muchos ciudadanos venezolanos de la misma forma Ecuador, pero por ejemplo, Perú pone más controles y de alguna manera cierra sus fronteras. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí, y esto es uno de los temas a los que me refería, porque si bien la política migratoria es potestad de cada país, y esto es inevitable, creo yo que hay una necesidad central de que los países de la región reconozcan que hay una crisis humanitaria y que alrededor de esta crisis humanitaria se necesita quizás flexibilizar las condiciones de ingreso de los ciudadanos, que por otra parte son personas que en su mayoría andan en busca de medios de subsistencia, y me parece que en el marco de la tradición de la cooperación latinoamericana vale la pena hacer este esfuerzo en la medida de las capacidades nacionales, pero además creo que en reconocimiento de estas otras dinámicas que rigen al mundo ahora. Y en ese sentido sería interesante encontrar un mecanismo de cooperación regional que garantice que quienes migran lo puedan hacer en condiciones dignas, en condiciones humanas. Pero ahí hay un contrasentido, porque de alguna manera Perú ha impulsado el grupo de Lima y demás para tratar de resolver la situación de Venezuela, sin embargo está en este momento prácticamente cerrando las fronteras a los ciudadanos venezolanos. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención o cómo se debe abordar esta situación de manera conjunta? Bueno, me parece a mí que hay dos niveles allí. El grupo de Lima, por un lado, está pensándose en términos políticos y de la sustitución al régimen de Maduro. Desde mi perspectiva, el problema es que si Maduro se va en los próximos 10 minutos, todos los ciudadanos que han migrado a lo largo de la región no necesariamente van a regresar a Venezuela. Y esto por condiciones económicas que no se van a resolver inmediatamente con un cambio de régimen. Me parece que la condición venezolana es una condición que la región va a tener que aceptar y va a tener que trabajar y convivir con ella y encontrar mecanismos de acogida y mecanismos de inserción económica, social dentro de los próximos años. Bueno, el último tema y por supuesto tomando en cuenta que son 100 compromisos los que se han asumido entre ambos países, ¿cómo se controla el cumplimiento de los mismos? Porque cada año vemos reuniones similares que se realizan, pero nos preguntamos como ciudadanos qué tanto se cumple, qué tanto se avanza en materia de salud, riesgos, desastres naturales, comercio, vivienda, etcétera, que son los temas que se plantean. Bueno, esa es una de las dificultades clásicas en las relaciones internacionales, la voluntad de los países para firmar un acuerdo no necesariamente bien atada de la voluntad de implementarlo. Y ahí yo creo que hay un trabajo muy minucioso por parte de los servidores públicos, de los funcionarios vinculados en los diversos niveles de gobierno para garantizar que estos acuerdos terminen volviéndose realidad. Y hay muchos mecanismos, pero yo creo que el mecanismo central está en la capacidad de seguimiento que se puede hacer desde la presidencia de la República a cada uno de los ministerios en torno al estado de situación de los convenios binacionales, de los convenios firmados en este caso. Y allí hay muchas cosas que de alguna manera suceden por mutuo interés de las partes. Por ejemplo, el tema de las inversiones, el ministro Pérez mencionaba que hay ya la conformación de una empresa binacional en el transcurso de la próxima semana. Y digo, la urgencia de los países alrededor de los temas es la que va a garantizar el impulso de estos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diego Pérez, analista internacional y catedrático universitario. Hacemos una pausa en primera impresión. Recuerda que nos escucha también a través de Pública FM a nivel nacional. Enseguida volvemos para hablar de emprendimientos, de innovación en nuestro país. Enseguida volvemos.